Ahora que tenemos la fórmula del desplazamiento en función de la velocidad inicial y del tiempo, vamos a poder graficar el desplazamiento, la aceleración y la velocidad en función del tiempo, para que comprendamos perfectamente qué es lo que sucede con la pelota al ir subiendo y al ir bajando. Ya tenemos entonces la fórmula del desplazamiento y también tenemos la fórmula de la velocidad final, que es esta fórmula. Y, bueno, tenemos que nuestra aceleración de la gravedad es menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Es negativa porque nuestra convención es que todo lo que va a dirección hacia abajo es negativo. Todo el vector que va hacia arriba va a ser una cantidad positiva. Y ahora vamos a proceder a graficar. Entonces vamos a hacer espacio aquí. Y vamos a hacer primero nuestra gráfica del desplazamiento con respecto al tiempo. Entonces tengo mi eje del cambio en el tiempo. Tengo mi eje del desplazamiento. Y voy a graduar. Uno, dos, tres, cuatro. Y aquí vamos a tener cinco, diez, quince, veinte metros. Metros aquí. Vamos a poner la unidad aquí son metros. Aquí en el tiempo son segundos. Y aquí tenemos cinco, diez, quince, veinte. Y aquí en el tiempo tenemos uno, dos, tres, cuatro. Y esta es mi gráfica del desplazamiento. Disculpen la letra que no me sale tan bonita aquí usando este aparato. Pero bueno, espero que se entienda. Ahora voy a poner o escribir los ejes de la velocidad contra el tiempo. Esta es diferente porque aquí voy, tengo valores positivos y negativos. Y tengo aquí el eje del cambio del tiempo. Esto es mi velocidad. Valores positivos y negativos. El tiempo sigue siendo cuatro segundos. Uno, dos, tres, cuatro. Y de la velocidad voy a tener, la velocidad se mide en metros sobre segundo. Voy a tener aquí diez metros sobre segundo. Aquí arriba veinte metros sobre segundo. Y aquí voy a tener menos diez metros sobre segundo. Y aquí menos veinte metros sobre segundo. Voy a hacer otra tabla más. Que es mi tabla de la aceleración. Esta es muy sencillita. Tengo mi eje que puede ser aceleración positiva o negativa. Tengo mi eje del tiempo. Antes de que se me olvide voy a poner la etiqueta de que esta gráfica anterior es la de velocidad. Velocidad. Y esta es la del desplazamiento. Entonces tengo igual, perdón, esta es la de la aceleración. Y como mi aceleración es constante y es de menos nueve punto ocho metros sobre segundo. Yo tengo aquí, esta es mi aceleración. Metros sobre segundo al cuadrado es la unidad. Y aquí tengo mi marca de menos diez. Y el nueve punto ocho más o menos está por aquí. Y como es aceleración constante, no importa el cambio en el tiempo, voy a tener la misma aceleración. Entonces así queda mi gráfica de la aceleración. La aceleración. Y aparte voy a hacer una pequeña tabla. Vamos a ponerla de un color azul bonito. Y esta tabla voy a graficar. Más o menos así. No tengo buen pulso hoy, ustedes disculpen, pero trataré de hacerlo lo más derechito posible. Esta queda mejor. Voy a tener los valores aquí de el desplazamiento. Perdón. Mi primer valor va a ser el cambio en el tiempo. En la siguiente columna voy a tener mi velocidad final o la velocidad en este tiempo. Y en esta otra columna voy a tener ahora sí mi desplazamiento. Entonces comienzo en el tiempo cero. Me encuentro aquí en este punto en todas las gráficas. Bueno, cuando tengo el tiempo cero, revisando nuestras fórmulas de la velocidad, la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el cambio en el tiempo. Cuando tengo mi tiempo igual a cero, este término es igual a cero, por lo que multiplicado por cualquier cosa va a ser igual a cero. Y aquí voy a tener el valor de la velocidad inicial. Entonces, mi velocidad final, o mi velocidad en el momento del tiempo igual a cero, va a ser igual a mi velocidad inicial y mi velocidad inicial la tenemos aquí definida como 19.6 metros sobre segundo. Entonces, mi velocidad final va a ser igual a 19.6 metros sobre segundo. Si yo grafico aquí, mi velocidad en el tiempo cero es mi velocidad inicial 19.6, aquí un poquito abajo del 20. Aquí va a estar. Y si quiero conocer mi desplazamiento en el tiempo cero, el desplazamiento es igual a la velocidad inicial por el cambio de tiempo. El cambio de tiempo aquí es cero, entonces ese término es igual a cero. Y aquí también tengo mi cambio en el tiempo, que es cero, esto también se vuelve cero, por lo que mi desplazamiento va a ser cero. No me voy a estar moviendo. Aquí en mi gráfica, mi desplazamiento en el tiempo cero va a ser cero. Voy a estar aquí. Ahora, entonces vamos a poner estos valores en la gráfica. Para el tiempo cero, mi velocidad inicial va a ser... Bueno, mi velocidad final o mi velocidad en este momento va a ser de 19.6 y el desplazamiento va a ser igual a cero. Ahora, ¿qué pasa cuando estoy en el primer segundo? Entonces, mi cambio en el tiempo es igual a un segundo. ¿Cuál va a ser mi velocidad final? Mi velocidad final va a ser igual en este caso a la velocidad inicial más la aceleración por el cambio en el tiempo. En este caso, este valor es 1, por lo que la aceleración multiplicada por 1 queda igual a la aceleración. Y esto va a ser igual a mi velocidad inicial, que son 19.6 metros sobre segundo más mi aceleración, que es... La aceleración es menos... Recordamos que la aceleración va hacia abajo, es negativa por la convención. Entonces, menos 9.8 metros sobre segundo. Y si hacemos esta resta, pues va a quedar igual a... 19.6 menos 9.8 queda igual a 9.8 metros sobre segundo. Esta es mi velocidad cuando tengo un segundo. 9.8. En la gráfica, en este segundo, 9.8 va quedando más o menos por acá. Voy uniendo los valores de este punto a este punto para que veamos más claro que está pasando. Y ahora, calculemos el desplazamiento. Entonces, el desplazamiento... Esta fórmula es mi velocidad inicial por el cambio en el tiempo, que es un segundo. Entonces, me queda mi velocidad inicial. Mi velocidad inicial es de... 19.6... ...metros sobre segundo. Más la mitad de la aceleración por el cambio del tiempo al cuadrado. Bueno, el cuadrado de 1 sigue siendo 1, por lo que este valor es la mitad de la aceleración. Entonces, tenemos que la aceleración, que es negativa, va a ser igual a menos la mitad de 9.8. Esto es igual a 9.8 entre 2. Nos... Usamos nuestra calculadora. Ahorita voy a sacar mi calculadora. Y entonces tenemos 9.8 entre 2. 4.9. 4.9. Entonces, esto nos va a quedar... Si yo resto 4.9 a 19.6... 19.6 menos... 4.9... Me queda 14.7. El desplazamiento 14.7. La unidad son metros. Si observamos esta fórmula, vemos que la velocidad está en metros sobre segundo. Lo multiplicamos por el tiempo en segundos, por lo que los segundos se anulan y nada más quedan los metros. Y esto se suma a lo que es la aceleración. Unidades metros sobre segundo al cuadrado, multiplicado por un tiempo en segundos al cuadrado. Y esos segundos al cuadrado se anulan y nos quedan solo metros. De manera que este resultado está en metros. Si lo dibujamos en nuestra gráfica, tenemos 14.7 metros en el primer segundo. Más o menos por acá estará el segundo punto en el desplazamiento. Entonces, aquí, nuestro valor es 14.7 metros. ¿Qué pasa en el segundo segundo? Cambio en el tiempo, igual a 2. Nuestra velocidad en este momento es igual a... Aquí está nuestra fórmula. La velocidad inicial, que esa siempre queda, es 19.6 metros sobre segundo. Y esto va a estar multiplicado por la aceleración por el tiempo. En este caso, el tiempo son 2. Entonces, esta menos 9.8 va a estar multiplicado por 2. Y 9.8 por 2 es 19.6. Entonces, esto se resta y nuestra velocidad en este momento va a ser igual a 0. Aquí, en nuestro segundo 2, la velocidad es 0. Aquí lo grafico. Esto es 0. Y para calcular nuestro desplazamiento, tenemos que... Nuestra velocidad inicial multiplicada por el tiempo, velocidad inicial por 2. Nuestra velocidad inicial son 19.6 por 2 segundos. Aquí pongo las unidades, metros sobre segundo, 2 segundos. Esto se anula. Menos... Nuestra aceleración de la gravedad... Bueno, menos un medio. O bueno, nuestra aceleración de la gravedad entre 2, que es menos 4.9 multiplicado por el cambio del tiempo al cuadrado, 2 al cuadrado, 2 por 2, 4, multiplicado por 4. Y aquí, nuestro desplazamiento, vamos a usar la calculadora para hacer esto. Entonces, es 19.6 por 2 menos... 4.9 por 4. Y esto es igual a 19.6. Entonces, el desplazamiento... 19.6 en el segundo 2 llega más o menos casi el 20 por acá. 19.6. ¿Qué pasa en el minuto... O perdón, en el segundo 3? Delta T igual a 3. La velocidad final... Igual a... Ahora sí que ya vemos... Estamos amigliciados con los cálculos. 19.6 metros sobre segundo menos... Ahora es... La aceleración por el cambio del tiempo. El cambio del tiempo es 3. Entonces, es menos 9.8 por 3. Y esto va a ser igual a... Menos 9.8. Ahora nuestra velocidad está siendo negativa. Menos 9.8 en el tiempo 3. El desplazamiento... Igual a... En nuestra velocidad inicial... 19.6... Multiplicada por el tiempo... Que en este caso son 3... Menos... 4.9 por 3 al cuadrado... 3 por 3 viene siendo 9. Vamos a hacer entonces... De nuevo nuestra calculadora... 19.6... Por 3... Y esto lo voy a restar a... 4.9 por 9... Y esto me da igual a... Menos... 14.7... Menos 14.7... Y en la gráfica... Viene siendo... 14.7... Es este valor... Es este valor... Pero... Ahora está en sentido contrario... Ahorita era positivo en esta parte... Porque iba subiendo... El menos... Me indica que va... La dirección es hacia abajo... Por eso es que esta gráfica... Bueno... Va aquí... Es el menos... No es que se vaya abajo... O que... Tengamos un desplazamiento... Negativo como tal... Sino simplemente va en un sentido contrario... Y aquí es cuando vemos la importancia... De los vectores... De indicar la dirección del vector... Con los sentidos positivos o negativos... Y bueno... Ya... Finalmente... Nuestro último... Tiempo para calcular... Cuando tenemos 4 segundos... Cambio en el tiempo... Igual a 4... Velocidad final... Velocidad final... Igual a... Velocidad inicial... 19.6... Metros sobre segundo... Menos... 9.8... Por 4... Y esto va a ser igual... A... Menos... 19.6... Entonces... Aquí va a ser... Menos 19.6... De la misma manera... La dirección es hacia abajo... Aquí no grafiqué... En la velocidad... El valor de... Menos 9.8... En el tiempo 3... O en el segundo 3... Va a ser aquí... Más o menos... Y en el tiempo 4... Su velocidad va a ser... Más o menos por acá... Entonces... Uniendo estas... Bueno... No quedó muy derecho... Pero se entiende que esto es... Una línea recta... Y... Ahora para encontrar el desplazamiento... Rápidamente... 19.6... Por el tiempo... Que es 4... Menos... 4.9... Por... 4 al cuadrado... 4 por 4... 16... Y para este... De nuevo... De nuevo... Usamos nuestra calculadora... 19.6... Por 4... Menos... 4.9... Por... 16... Y nos queda... Desplazamiento... Igual a 0... Aquí... De este punto... En el tiempo 4... Llega de nuevo a 0... La gráfica aquí... ¿Cómo queda? Pues va a quedar... Vamos a agarrar otro color... Llega aquí... Va por acá... Va subiendo... Lo puedo hacer mejor... Más o menos por aquí... Sube... Llega al punto máximo... Y empieza a bajar... Y... En el... Llega al suelo... En el momento 4... O ya no tiene un desplazamiento... El desplazamiento es 0... En este tiempo... Entonces... Bueno... ¿Qué es lo que está pasando con la... Con la pelota? Bueno... Tenemos una aceleración... O una desaceleración constante... En esta velocidad... Por este sentido... Tenemos una... Debido a esta aceleración... Negativa... Esta... Tenemos una pendiente... De... Menos 9.8... Si usáramos... Sacáramos... La derivada de esta... Curva... La pendiente de esta curva... Y... Aquí... Si yo estoy... Si yo quisiera... Graficar... O... En esta misma... Gráfica del desplazamiento... Expresar... Los vectores... De velocidad... En esta misma... ¿Qué tendría? Bueno... En el tiempo 0... Mi velocidad... O la magnitud... De este vector... Era 19.6... Entonces... La velocidad... En este momento... En el 0... Cuando la... Lancé la pelota al aire... Más o menos... Llegó... Hasta acá... Este es... Mi vector... Velocidad... En el minuto... En el primer segundo... La magnitud... Es casi... La mitad... 9.8... Es la mitad... 9.8... Entonces... Más o menos... El vector... Llegó así... Para... Lo que es... El segundo... El segundo número 2... El desplazamiento... Pero la velocidad... Es 0... Ya no tenemos aquí... Velocidad... Y... En el tercer segundo... La velocidad... La tenemos... Pero en sentido... Negativo... En sentido... Hacia abajo... Esta magnitud... Y... Para el minuto 4... La velocidad... La magnitud... Es la misma... Con la que iba... Hacia arriba... Pero... Ahora... Hacia abajo... Justo... Antes de dar... Contra el suelo... Esta es la velocidad... Que tiene la... La... La pelota... Que lanzamos al aire... Y... Si queremos graficar... La aceleración... Que la aceleración es constante... La voy a ocupar... Con un color naranja... Para que se distinga... La aceleración... Es negativa... Y es de... Menos 9.8... Entonces... En este punto... Cero... La aceleración de la gravedad... O la aceleración de la gravedad... Sigue siendo... Negativa... Esa es constante... En todo momento va a estar... En el primer segundo... Esta aceleración negativa... Va a estar... Hacia acá... En el tercer segundo... Va a estar acá... Es la misma magnitud... De todos estos vectores... En este segundo... Pues va a estar... También aquí... Y en el último segundo... Ya cuando cae... La magnitud... De la aceleración... Como vector... Va a estar aquí... Espero que esto... Les ayude a comprender... Qué es lo que sucede... Cuando lanzamos... Un proyectil al aire... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!